Y senadora Antárez Vázquez, pues con lo que nos comenta la diputada Andrea Chávez con esta nueva renovación del INE y con este acercamiento y esta reunión del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández con las consejeras y consejeros vigentes del INE, ¿se garantiza la imparcialidad, como ve usted, para este proceso que ya tenemos en Puerta, en Coahuila y en el Estado de México? Es una nueva conformación del INE que abre otros horizontes para esta elección ya próxima. Bueno, digamos que es la primera prueba que tiene este nuevo INE, la nueva conformación del INE, para ver cómo se comporta en dos procesos electorales que son por demás importantes. Es fundamental recordar a quienes nos ven que el Estado de México es el Estado más poblado del país, que tiene más de 17 millones de habitantes y que su padrón electoral anda entre 11 y 12 millones de personas y que es sin duda la antesala para la presidencia. Y además en el Estado de México, también en Coahuila, nunca ha gobernado nadie más que desde el principio, nunca, más de 100 años. Entonces, hay vientos de cambio, sin duda, por ahí se escucha cuando uno oye a la gente del Estado de México y además a nivel nacional hay una gran efervescencia al respecto. Entonces, es importante, vamos a ver cómo se van dando las cosas en la nueva configuración del INE. Y la otra cosa que viene ahora es la determinación de los magistrados electorales. Mira, Marcelino, tenemos atorados desde hace un año a magistrados y magistradas de las cinco salas regionales del Tribunal Federal Electoral. Tenemos atorados a más de 30 magistrados de los tribunales locales en el Senado. A nosotros nos toca nombrarlos y no ha habido condiciones porque para el nombramiento de todos estos magistrados, imagínate cuántos son. Para explicarle un poco a la gente, en el Tribunal Electoral hay instancias. Cuando estamos hablando de elecciones locales, cada estado tiene su tribunal electoral, pero cuando no está satisfecha una de las partes en algún juicio con el resultado que ellos emitieron, pueden apelar a las salas regionales que están agrupadas en las circunscripciones en las que está dividido nuestro país. Entonces está la Sala de la Ciudad de México, la Sala Toluca, la Sala Guadalajara, la Sala Monterrey y la Sala Jalapa, que agrupan a los estados en circunscripciones. Y nos falta nombrar magistrados y magistradas de esas cinco salas. Pero aparte ya prácticamente todos los tribunales locales tienen falta de uno o dos magistrados o magistradas en su composición. Hay tribunales locales que están integrados por tres o por cinco magistrados o magistradas. Entonces estamos en falta. ¿Y por qué estamos en falta, Marcelino? Porque se requiere la mayoría calificada para el nombramiento y adivina que la oposición pide sus fueros y entonces quieren, dame a mí uno, dame otro y no, tú no vales tanto y no sí. Entonces sigue siendo lo que nosotros estuvimos repudiando y hemos repudiado durante mucho tiempo nuestra lucha y que venía en la reforma electoral que no fue, en la reforma constitucional, que todos esos magistrados se eligieran por el pueblo de México en voto directo. No va a ser así, pues porque no pasó la reforma constitucional. Entonces seguimos en ese pleito. Lo que nosotros no queremos es lo que ha sucedido, lo que sucedió con el INE antes y lo que ha sucedido siempre con los tribunales electorales, en donde los partidos deciden a quién poner como cuotas de partido, cuotas y cuates de partido, y entonces exigen poner ellos a un magistrado, una magistrada, en los estados que les convienen y ahora en las salas regionales también. Entonces seguimos en esa lucha porque nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esa forma de actuar, porque no se está ponderando los perfiles, es decir, se hacen comparecencias tanto para los tribunales locales como para las salas regionales, comparecen los candidatos y candidatas. En el caso de los magistrados locales, la convocatoria le emite al Senado de la República, se inscribe el que quiere, la que quiere, y tienen que comparecer ante las comisiones de justicia, la comisión de justicia básicamente, y entonces se evalúan. Pero la evaluación de esos candidatos y candidatas nunca ha contado para decir, a ver, pongamos al más apto. No, es pongamos a mi cuate, y eso es lo que no puede suceder, y nosotros seguimos dando la batalla en el Senado para que se considere por lo menos al más apto y que se quiten de las listas específicamente aquellos, aquellas que tienen un evidente conflicto de interés, que hay muchos, hay muchos, desgraciadamente. En el caso de las salas regionales, en este caso, el proceso lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace un año nos mandaron ternas para cada una de las salas, algunas tres ternas son de mujeres y dos ternas son de hombres, y de esas ternas nosotros tenemos que elegir a quien decidamos. Para esto en la Suprema Corte supuestamente hicieron ya un proceso de evaluación de estos perfiles. Se oye de repente por allí el tema de que se van a regresar las ternas por no ser aptas. Yo no estoy de acuerdo con eso, y menos con la nueva composición de la Corte, para cómo se ha dado, pero hay por ahí ese run run también. Si se devolvieran las ternas, entonces la Corte tiene que mandar otras ternas que ya no incluyan a las personas que están en las ternas actuales, que llevan más de un año en espera de la votación. Yo creo que ya ha pasado el tema del INE y todas estas cosas, nosotros tenemos que sacar estos nombramientos, espero que puedan salir pronto y que sea lo mejor para todas y todos. Seguimos en que no es lo ideal, como se van a dar las cosas, porque no van a ser por voto directo, entonces vamos a seguir peleando, porque sea por perfiles, por el mejor evaluado, la mejor evaluada. Gracias.